Hola, hola Inversiones, ¿cómo estás? El día de hoy, como todas las semanas, proyección semanal del tipo de cambio del dólar sol. Esta proyección es de la semana del 26 al 30 de junio. Vamos de frente con el análisis. Recuerda, este es simplemente mi proyección, es mi análisis. Esto no es ninguna sugerencia de inversión. Oye, ya soy en el gráfico del dólar sol y como puedes ver, mira, te voy a mostrar lo que vimos la semana pasada, la zona de mínimos que había llegado el dólar sol, de la zona donde había llegado 3.60, 3.61. El precio tiene que estar por encima, recuerda que esto es simplemente mi opinión, por encima de 3.69, 3.70, para proyectarme nuevamente hacia el alza 3.73, 3.76. Si no, en mi opinión, todavía podría hacer algún movimiento hacia la baja el dólar sol. Probable mínimo 3.60 por debajo de 3.60, llegaría a los 3.58, 3.56. Así que podría todavía seguir con esa conducta hacia la baja. En mi opinión, todavía el precio va a seguir con el movimiento hacia la baja. Recuerda que eso simplemente, mi opinión, tiene que estar por encima de 3.70 para proyectarme nuevamente al cista con el dólar sol. Recuerda que cualquier cambio económico, político o geopolítico puede hacer que el tipo de cambio cambie rápidamente. Muy bien, si te gustó el video, pues ya sabes, dale un me gusta, no te olvides, comparte la información y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuídate. Chao.